En el tema de violencia familiar se da muchas circunstancias que a veces son difíciles de comprobar y muchas veces quien lo padece es difícil que lo advierta. Por eso nosotros siempre invitamos a quien crea tener un problema o a quien sepa de alguien que tiene un problema, porque a veces no se da cuenta que eso es algo que no está bien y que a la vez es un delito, que se llegue tanto a las instituciones municipales, a las instituciones policiales o a la justicia. Porque es algo que no solamente no frena, sino que avanza. En este caso particular, efectivamente, el juzgado de violencia familiar toma conocimiento de una situación que amerita la intervención de ellos. Ellos llevan a cabo una primera visita a este domicilio cuando ahí se advierte que había una persona que estaba siendo víctima de malos tratos. Esos malos tratos, esta mujer lo traduce en una denuncia, dándose intervención a la fiscalía. Yo me llego a hablar con la damnificada, una persona joven que se encontraba lesionada y nos relata un mes de horror que ha vivido en esa vivienda. Inmediatamente se toman una serie de pautas investigativas, se las hace revisar por el médico. Hay una serie de medidas que llevamos a cabo y cuando podemos determinar la identidad de la persona que podría haber provocado todos estos hechos aberrantes, por cierto, advertimos que es una persona que sería reincidente en sus conductas. O sea, con anteriores parejas habría tenido similares acciones. Bueno, por ello, teniendo esta persona condenas por este tipo de hechos, inmediatamente se ordenó la detención del mismo. Uno a veces siempre digo que queremos hacer docencia en este sentido, ¿no? Y saber qué va a pasar con este hombre, porque ya tiene acciones violentas, es un hombre que no puede convivir con otra persona, así que ¿qué va a pasar con este sujeto? Bueno, sin lugar a dudas, en esta investigación en particular, vamos a tratar de ser los más prácticos posibles, primero para determinar o no si existió el hecho, porque yo siempre le explico a Miguel que lo que nosotros hacemos acá es la investigación previa, después otra gente se encarga de decir si hay o no hay delito. Pero sí vamos a hacer todo el esfuerzo posible para incorporar todo lo que hay en el edificio de tribunales, en sus distintas áreas, para que el día de mañana quien tenga la posibilidad de evaluar si existió o no la conducta, pueda advertir realmente, más allá del delito penal que el que estamos investigando nosotros, si ha habido otros tipos de hechos, porque tengo entendido que en el área de violencia familiar también hay muchas circunstancias. Es lo mismo y no es lo mismo, porque muchas veces cuando hay violencia familiar hay un delito penal, pero hay otras veces que no, o hay otras veces que alguien quiere una medida de restricción o alguna medida cautelar o precautoria hacia el otro, pero no quiere que la justicia penal lo investigue. O sea, se relacionan mucho, pero muchas veces no tenemos conocimientos ni ellos ni nosotros que estamos haciendo lo mismo o que estamos trabajando con gente que en una época estuvo en un lado o en el otro. Yo siempre trato de aconsejarle a la gente que se llegue a algún amigo, a algún especialista en la salud, a algún psicólogo, a algún psiquiatra, a alguien de confianza, y que le cuente si es víctima de algún flagelo, porque la violencia no solamente es la violencia física, porque el daño se puede hacer de muchas formas, está el daño moral, el daño económico, hay muchas formas de dañar a alguien sin que esas lesiones sean evidentes. Pero sin lugar a dudas que hay veces que las lesiones que no se ven son las que más tiempo duran. Y generalmente lo que dice la experiencia es que muy pocas veces si no cuentan con la ayuda se frenen solas, sino que va avanzando. Así que nuevamente es una invitación más allá de esta causa a quien sea víctima, que no duden con ocurrir, o hablar aunque sea con un amigo o con una persona ajena al vínculo, porque puede ser víctima de violencia familiar los hombres o las mujeres. Entonces es bueno a veces tener la opinión de alguien que pueda decirle, no, lo que estás viviendo vos es normal o no. ¿El nombre de este sujeto? Rubén Darío Romano. ¿Es un hombre joven? Sí, es un hombre joven y eso es justamente lo que nos llama la atención, la reiteración de estas conductas. Entonces, como le explicaba recién, de otras áreas vamos a traer otras medidas que tomaron oportunamente, informes de asistentes sociales, psicólogos. Entonces, de eso, el día de mañana vamos a tratar de hacer una exposición clara y concisa de todos los elementos que hay para que de esa forma quien el día de mañana pueda ver esta causa pueda advertir si hay o no hay delito y si hay delito, la complejidad del mismo y la relación con otros hechos de similares características. Sin lugar a dudas, ha sido un hecho sumamente grave el de allá, que podría haber sido incluso peor. Se inicia el hecho con el robo de un vehículo en la Ciudad de Leones a mano armada, la reducción del conductor del vehículo, una situación por demás peligrosa, que conlleva o es el inicio de otro hecho que es el robo en el casino de la localidad de Cruz Alta. En ese robo, dos personas forcejean con la única persona que se encontraba a esa hora en el casino haciendo adicionales, un empleado policial retirado, y en ese forcejeo se escapa un disparo. Ese disparo podría haber impactado en este empleado de seguridad. O sea, realmente estamos hablando de un hecho sumamente grave. Después, bueno, vuelve a aparecer el remis. En un primer momento ni se hilaba una relación entre ambos hechos, pero hay que destacar que desde primera hora, en comunicación con el mayor Benosta, con el subcomisario Olmos y con el comisario Gómez de Cruz Alta, el olfato investigativo de ellos y algunas directivas que nosotros marcamos fueron dándonos algunas pistas. Fue la verdad que el desarrollo muy rápido, porque se ve sin lugar a dudas que la capacidad investigativa, sobre todo que ha tenido el subcomisario Olmos, que en otras oportunidades o en otros tiempos estuvo acá en el área de investigación, nos llevaron a sospechar de algunas personas de la Ciudad de Leones que podrían haber tenido intervención en ambos hechos. Empezamos a calcular distancias, horarios, y un montón de otros datos que fueron recolectándose a lo largo de la mañana, y antes del mediodía se ordenaron una serie de allanamientos. Afortunadamente para la investigación, esa sospecha que teníamos realmente se fue confirmando a lo largo de los distintos actos que fueron sucediendo, al punto que se pudo lograr secuestrar primero algunos elementos que nos hacían sospechar que podrían ser estas las personas, pero a medida que se fue avanzando, se fue revisando mejor en aquellas viviendas, se llegó a encontrar hasta el arma que le habían sustraído a primera hora del día al empleado policía que estaba haciendo la adicional en Cruz Alta. Desde ahí se hicieron a cabo una serie de medidas, porque los datos desde ese momento fueron encajando y fueron apareciendo otras posibilidades, que ello nos llevó a sospechar por supuesto la participación de dos hermanos, Carlos Jesús y Juan Cruz Rajoy, de la localidad de la Ciudad de Leones, y de Rubén Marcelo Ochoa. Esa primera información fue la que evaluó el fiscal para ordenar las detenciones y las imputaciones de robo calificado por uso de arma. Pero no solamente terminaba, había una sospecha de la participación de alguien más. Ese alguien más es alguien de la institución policial y el mismo personal policial en el acto se comunicó con nosotros, nos transmitió la sospecha y nos dijo cuáles eran las medidas que ellos entendían, le hacían sospechar de ello. Entonces entendimos nosotros que también existe un alto grado de probabilidad que esta persona que se llama Mario Antonio Ferreira, policía de la localidad de Cruz Alta, haya participado en el hecho, por ello también se ordenó la detención del mismo. ¿Cuál habría sido la vinculación de Ferreira en este caso? Bueno, se sigue avanzando. Cuando nosotros entendemos que hay una participación necesaria de él en el hecho, de todas formas, para fijar el hecho y para poder tener bien acabado el hecho, va a ser todo eso a lo largo de la semana que viene, porque le explico. El hecho sucedió ayer, o sea, han pasado recién 24 horas. La prueba que se recorre, que esto es mucha, pero hay otras que estamos por adjuntar a la investigación, que entendemos que va a ser de suma utilidad, y que por suerte va confirmando cada uno de estos elementos o pistas que tuvimos en un primer momento. Bueno, se secuestró más allá del arma. ¿Otros elementos, como por ejemplo vestimenta, o las armas que habían usado para asaltar al remisero Romagnoli, también se ha secuestrado algo de esto? Bueno, hay muchos elementos, Miguel, que se han secuestrado. Ahora hay que terminar de armar cómo ha sido cronológicamente cada una de las circunstancias, y acá tengamos en cuenta que han sido dos hechos. Entonces, tenemos que terminar de ver qué se relaciona uno y qué se relaciona otro, porque los allanamientos tienen una relación con ambos hechos. Entonces, tenemos que aunar esas causas, porque entiendo yo que, entiende la Fiscalía, que hay una relación directa entre ambas. Entonces, en base a ello, vamos a poder determinar bien qué es lo que se ha ido agregando a la investigación. Bueno, los testigos en el casino, por supuesto, hubo mucha gente que vio esta situación. Era un horario en que no había esa gente. El casino ya estaba cerrado a esa hora. De todas formas, hay muchos elementos que en el transcurso de estos días se van a incorporar, porque tecnológicamente también hay forma de acreditar distinto tipo de documentación a la causa. O sea que realmente la prueba que se va a seguir incorporando, sin lugar a dudas, va a ayudar a confirmar la postura que tenemos hasta ahora, o caso contrario, a ver la participación de otras personas. Así que realmente es importante lo que se ha hecho y lo que se va a seguir haciendo. Por lo que sabemos, especialmente los tres, las tres personas de Lunes tienen antecedentes policiales. Sí, son personas que resultan conocidas, los nombres resultan conocidos en distintas investigaciones.